Aula virtual, una vez cargada la página de la aula virtual, entrar, nos logueamos con nuestro usuario y contraseña, lo cual ya hemos cambiado. Bien, previo a esto, tú debiste haber conversado con una persona designada para cada uno de los cursos, el cual te habrá creado tu curso dentro de la categoría que tú le hayas pedido. En este caso se ha conversado con los administradores del centro pedagógico y nos han creado este espacio llamado capacitación, pero pues luego aparecerá que siguió en quinto curso, en cuarto curso, el recurso que tú hayas pedido que te creen. Muy bien, haciendo un clic en capacitación, se nos despliega la ventana principal, en la parte izquierda tenemos lo que son personas, aquí nosotros podemos checar quienes son los participantes de nuestros cursos, tenemos como actividades, por defecto, el aula virtual, te coloca siempre el primer foro, el foro novedades, es la primera actividad que está por defecto en todo recurso de aula virtual. Si queremos la hacemos visible, si queremos la hacemos invisible, luego nos presenta las herramientas administrativas de nuestro recurso y al final los cursos en los cuales nosotros tenemos rol de profesor. En la parte central nosotros tenemos el diagrama de tareas y recursos que vamos a manejar, en la parte derecha lo que son novedades, eventos próximos y actividad reciente. De todo esto hablaremos en módulos independientes, hoy nos compete la configuración de nuestro curso, que se llama capacitación y las siglas cortas capa. Pues muy bien, vamos a lo que es configuración, esto lo encontramos en la parte administrativa. Lo único que ha hecho la persona que ha creado este curso es ingresar estas tres variables. La primera, el nombre completo del curso, tú lo puedes cambiar, yo le voy a poner, el administrador le lo ha puesto capacitación y yo voy a poner administración prueba. Tú lo puedes cambiar al nombre que tú mejor consideres. El nombre corto, el nombre corto siempre aparece en la ventana del capa, en la parte izquierda al pie del sello del colegio. Es como los estudiantes identifican a tu curso. Lo voy a mantener como capa. La idea del curso, el administrador de aula virtual coloca la fecha en la cual el curso fue hecho. Este curso fue realizado el 19, empezado el 19 de octubre del año 2007. Se ha pedido que se lo deje aquí, se lo deje en esa manera. Muy bien, entramos a lo que es el resumen del curso, el cual funciona a través de un editor HTML. Y aquí nosotros colocamos, describimos el curso que queremos compartir con nuestros estudiantes. Este curso sirve para la capacitación docente del aula virtual. Cuando un visitante del aula virtual o cuando un estudiante del aula virtual esté buscando un curso, lo primero que verá es el nombre y el resumen, la descripción. Así que te pido que seas lo más concreto posible, tres, cuatro líneas suficiente para describir tu curso. Vamos a las opciones de configuración. Formato que va a seguir el curso. Nos presenta varias opciones. El más manejado aquí en el colegio es el formato por temas. ¿Qué significa? Que en cada uno de los espacios de nuestro curso nosotros desarrollaremos un tema o una unidad de la asignatura. También se ha trabajado con un poco lo que es formato semanal. Esto significa que cada semana los estudiantes tienen un tema nuevo, lo cual a veces no es tan cierto. Porque podemos tardar en un tema dos o tres semanas. Te recomiendo que lo manejemos por temas hasta familiarizarnos con las otras herramientas de los formatos de los cursos. Si por cualquier cosa tú tienes dudas de lo que estás poniendo en la configuración de tu curso, en el aula virtual están regados estos signos de ayuda. Haciendo un clic aquí encima, se despliega una ventana en la cual nos informa qué es cada uno de los formatos. Aquí te explica cuál es el formato semanal, el formato por temas y el formato social. Por cualquier duda. Por lo pronto te digo, manejemos el formato por temas. Luego veremos cómo se lo puede cambiar, dependiendo del uso. Fecha de inicio del curso, siempre el aula virtual te va a colocar un día posterior a la creación del mismo. Si el curso fue quedado el 19, nos ha colocado que aquí el curso empiece el 20. Y puedo cambiar esta fecha a voluntad. Plugins de matriculación es la forma en cómo los estudiantes se matriculan para participar de tu curso. Es conveniente dejarlo en lo que es matriculación interna, que es el defecto de todo el sitio. Es decir, una persona que no es profesor en el aula virtual, en el instante de ingresar a tu curso, va a tener por defecto la matriculación interna. ¿Qué es esto de la matriculación interna? Tú le tienes que proporcionar una contraseña para que se matricule a tu curso. Y vamos a hablar de los niveles de seguridad que manejan las contraseñas. Luego tenemos rol por defecto. Las personas que se matriculan en tu curso, ¿qué rol van a tener? Tú escoges, va a ser estudiante, va a ser invitado o va a ser un profesor sin permiso de edición. Es prudente dejarlo en el sitio por defecto. O sea, que las personas que entren a tu curso sean estudiantes. Curso abierto, no, sí o rango de fechas. Estamos iniciando un curso nuevo, por tanto el curso debe estar cerrado. No debe ser visible. Lo único que verán de nuestro curso es el nombre y el resumen del mismo. Entonces, por lo pronto le ponemos curso abierto, no. Ya cuando tengamos cargados recursos y actividades, lo cambiaremos a fechas. Si queremos manejar un rango de fechas para que nuestro curso se abre y se cierre, lo podemos cambiar acá sin ningún problema y le quitamos el visto en deshabilitar. Como el curso está cerrado, no tenemos ninguna actividad todavía cargada, lo dejamos así. Periodo de vigencia de la matrícula. ¿Qué significa? Una vez matriculados los estudiantes, ¿qué tiempo es visible para ellos del curso? Si le colocas sin límite, esto significa que todo el tiempo que estén en el aula virtual podrán ver tu curso. Pero tú lo puedes tranquilamente bloquear. Y si no, este curso va a estar abierto para los estudiantes tranquilamente 365 días. Pasan los 365 días y el curso se va a cerrar para ellos. Dejémoslo por el instante sin límite. Notificación de fecha y límite de matriculación. Si tú has puesto un número de días en el periodo de vigencia de la matrícula, el sistema aula virtual informa a los estudiantes qué tiempo falta para que su matrícula concluya. Que son estas tres pestañas de aquí. Notificar la fecha y límite de matriculación, sí o no. Notificar a los estudiantes, sí o no. Y el umbral, ¿qué es esto del umbral? ¿Cuántos días antes de que finalice la matrícula le va a avisar? Hagamos el ejemplo. Nuestro curso va a tener una duración de 20 días. El recurso que va a sacar es 20 días. Tengo que avisarles de la fecha límite de matriculación a los estudiantes natural con un umbral de dos días. O sea, faltando dos días para que finalice su matrícula. O sea, para que finalicen en estos 20 días, el aula virtual les va a enviar un mensaje a su correo electrónico. Informándoles que faltarán dos días para dejar de trabajar en el curso. Número de semanas o temas. Recuerda que nosotros escogimos formato por temas. Entonces, ¿cuántos temas vamos a manejar en nuestro recurso? Por defecto te pone 10. Pero tú puedes escoger 2, 3, 4, 5, etc. Cualquiera de ellos. Manejemos ahora tres temas. Que son los que cubrimos en este curso de capacitación básica. Modo de grupo. Esto depende del número de estudiantes que tú vas a manejar. Si el número de estudiantes es grande, te recomiendo que le coloques grupos en tu recurso de aula virtual. Si le pones grupos separados, esto significará que los estudiantes del grupo A no podrán ver lo que están haciendo los estudiantes del grupo B. Si les colocas grupos visibles, están separados los estudiantes por grupos, pero los estudiantes del grupo A pueden ver lo que están haciendo los del grupo B. Yo prefiero grupos separados. Forzar. ¿Qué es esto de forzar? Forzar a que estén en grupos separados, sí o no. Como quiero trabajar por grupos separados porque voy a manejar actividades diferentes para los grupos, le coloco sí. Disponibilidad del curso. ¿Para quién está disponible el curso? ¿Para los estudiantes o no está disponible para nadie? Evidentemente esto va a estar disponible para los estudiantes. Este espacio siguiente es tremendamente importante. Es la contraseña de acceso a tu curso. Este es el segundo nivel de seguridad que maneja el aula virtual. Esta contraseña solo la conoces tú. O sea, tú como profesor de este curso, solo tú sabes la contraseña. No hay que proporcionarlas al estudiante. Porque si las proporcionas tranquilamente, ellos con sus habilidades informáticas te lo podrían craquear. Acceso a invitados. Esto podría servir muy bien si es que tú quieres que tu jefe de área chequee, si el vicerector chequee, o el corrector de estilo del CAP revise tu curso. Entonces tú defines si el invitado entra con contraseña o sin contraseña o simplemente no admite invitados. Pues voy a poner el acceso a invitados con contraseña. Para informar a mi jefe de área o al vicerector del colegio. Dice, por favor, te invito a que visites mi curso en el aula virtual. Esta es la contraseña de acceso. Costo del curso. Bueno, no estamos manejando costo, así que esto lo dejamos así. Temas ocultos. Las secciones ocultas se muestran en forma colapsada o las secciones ocultas son totalmente invisibles. ¿Qué significa? En el modo de edición hay partes que los estudiantes ven y otras partes que no ven. Entonces tú escoges cómo quieres que eso se presente. En forma colapsada. O sea, ellos ven una ventana encima de otra que les dicen no pueden ingresar o simplemente no ven nada. Es preferible dejarlo invisible para que no vean absolutamente nada. Tú trabajar en las secciones ocultas y cuando ya estén listas las haces visibles para los estudiantes. Ítems de noticias para ver. Recuerda que la primera actividad que te coloca el aula virtual por defecto es un foro. ¿Sí? Un foro en el cual la idea es que se manejen noticias generales para tu curso. Tú decides cuántos ítems de noticias se ven. Se ven dos, se ven tres, se ven cuatro de forma simultánea. Coloquemos tres. Mostrar calificaciones, sí o no. Evidentemente si vamos a manejar notas en esto, tienen que ellos ver sus notas. Mostrar informes de actividad, sí o no. Sería bueno para que cada persona vaya checando lo que está haciendo. Tamaño máximo para archivos cargados por usuarios. El servidor del colegio nos permite cargar máximo dos megas, dejémoslo ahí. Forzar idioma. Podemos decirle que se force a español. O si es que tenemos un alumno que le gusta otro idioma que no sea inglés o francés, lo dejamos ahí. Pongámosle no forzar. Forzar tema. Tema es el background, es el entorno del curso. La gente de estilo y de imagen del colegio ha pedido manejar el tema formal, así que le dejamos no forzar. ¿Es este un metacurso? La respuesta siempre es no. Y le colocamos guardar cambios. Con esto tenemos ya configurado de forma básica nuestro curso en aula virtual.